Listo, entonces con ustedes Jorge David Negrete. Como un buen campesino, y para cantarle al remolino, aquí está Jorge Negrete. Mi décima se llama La Natura en Nuestro Hogar. El Dios Padre Omnipotente, arquitecto del planeta, hizo al hombre con la meta de cuidar el medio ambiente. Por eso quiero, mi gente, que pensemos un segundo, y desde lo más profundo, hagamos de corazón una seria reflexión sobre este precioso mundo. Sobre este precioso mundo, en el cual viviendo estamos, si conciencia lo tomamos, será un lugar infecundo. Y con un dolor profundo, se quedará el campesino, porque no habrán amespino, ni yuca por San Collar. Empiecen a meditar, al salir de remolino. Empiecen a reflexionar, al salir de remolino. Al salir de remolino, tan solo piensen, mi gente, con un solazo caliente, sin sombra por el camino. Yo lo pienso, yo solo lo imagino, yo empiezo a sudar. Por eso quiero invitar a los niños y papitos, a sembrar más arbolitos, para el mundo arborizar. Para el mundo arborizar, esta es una iniciativa que en remolino se activa para el ambiente ayudar. Por eso quiero invitar en este preciso instante a todos los estudiantes, aquí en esta reunión, a cuidar ese pulmón de este planeta gigante. Muchas gracias.